1, 2, 1, 2, 3, 4 Oye, pasa una fría ahí La calle es fría, voy Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Donde me llamen, pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy La calle me llama Ay, me llaman Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Y dónde está mi jeba pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Pa' dónde están las chicas pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy ¡Hasta Carvise! 1, 2, 1, 2, 3, hey Ataca Sergio Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Que ya tú sabes cómo yo soy Si hay una rumba, pa' allá voy Pa' allá voy, pa' allá voy Pa' allá voy, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde está en la jeva, pa' allá voy Pa' allá voy, pa' allá voy Pa' allá voy Pa' allá voy Llegué